La televisión estatal de China muestra la entrega de fugitivos económicos que no habrían vuelto al país por voluntad propia. Solamente en noviembre China arrestó 290 fugitivos, la mayoría de ellos estaban afincados en el sureste asiático. Los chinos que en cambio llevaron su dinero a Estados Unidos están a salvo. Y es el caso de la mayoría de los fugitivos económicos chinos. China también los tiene en la mira. Nos hemos dirigido al gobierno estadounidense con la intención de firmar un acuerdo de extradición entre Estados Unidos y China. Pero Washington lo rechaza alegando que las confesiones en muchas ocasiones son arrancadas bajo tortura y terminan con la pena de muerte. En total salieron 3 trillones de euros entre el año 2000 y 2011 de China. En el año 2000 fueron concretamente 138 mil millones de euros. 11 años más tarde la cantidad había ascendido a 482 mil millones. Una subida promedio del 10% por año. La casa de los fugitivos económicos forma parte de la campaña anticorrupción emprendida hace un año por el presidente chino Xi Jinping. Con ella ha ganado popularidad entre la población, aunque los funcionarios se quejan de que ahora deben pagar sus propias bebidas en sus cenas de trabajo.